Continuando con la explicación de los chicos de Smarty de noveno grado, pues mi asistente vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con la proporcionalidad directa con el cuadrado parte 2. Para poder explicar este tema chicos y chicas hay que tener presente de que si Y es igual a X al cuadrado entonces el valor de la constante A puede encontrarse sustituyendo un par de valores particulares de X y Y luego se resuelve la ecuación así de fácil verdad como decidía mi abuelito por ahí pues cayendo el muerto soltando el llanto papá. Vamos a empezar primero con el numeral 1 que dice de la siguiente manera en cada literal Y es directamente proporcional a X al cuadrado. Calcula el valor de la constante en lo siguiente caso vamos a empezar primero con el numeral 1 y vamos a empezar con el literal A. ¿Qué te parece mi asistente? Me está diciendo cuando X es igual a 2 dice de que entonces Y es igual a qué? Dice que Y es igual a 12 Ahora, pero como nos dice calcula el valor de la constante ¿Quién es el valor de la constante? El valor de la constante es A. Ahora, hay que tener presente lo que es esta expresión donde Y va a ser igual a que AX al cuadrado y venimos nosotros y vamos a sustituir como por ejemplo, me está diciendo que Y, en este caso Y es igual a 12 de en vez de Y vamos a poner 12 A y de en vez de X al cuadrado va a poner que en este caso de en vez de X ¿Qué vamos a poner? De en vez de X, de en vez de X vamos a poner 12 Vamos a dejar en paréntesis ese 2 elevado al cuadrado ¿Y esto a qué va a ser igual? A que ustedes digan A ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 2 al cuadrado, eso va a ser igual a 4 Lo vamos a dejar así como producto Ahora, este 4 está multiplicando va a pasar a dividir por tal razón decimos nosotros que 12 entre 4 y eso va a ser igual a qué? Al valor de A ¿Cuánto vale A? Sencillo ¿Cuánto es 2 entre 4? 12 entre 4, ese va a ser igual a 3 ¿Qué significa eso? Eso significa de que el valor de A en el literal A, cuando X es igual a 2 y Y es igual a 12 ¿Va a ser cuánto? Va a ser 3 Entonces, ¿cómo nos va a quedar esta ecuación, mi asistente? Bueno, pues esta ecuación nos va a quedar de la siguiente manera de que nosotros digamos lo siguiente Y va a ser igual a 1 y de B de A vamos a poner 3 X al cuadrado y prácticamente se darán cuenta ustedes de que ahí tenemos ya lo que son las repuestas del literal A del numeral 1 Continuando con la explicación pues venimos nosotros y vamos a explicar el literal ¿Ves? Lo vamos a hacer por aquí, mi asistente ¿Qué te parece? Ahora, en este caso dice de que cuando X es igual a 3 pongámoslo por aquí pues X es igual a 3 entonces Y es igual a 18 pongámoslo por aquí Lo vamos a sustituir en esta expresión o sea, Y va a ser igual a AX al cuadrado En este caso, en vez de Y vamos a poner 18 igual y vamos a encontrar el valor de A de esta forma y cuando X es igual a 3 o sea, que en vez de Y vamos a poner 3 al cuadrado ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues esto va a ser igual a que nosotros digamos ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 3 al cuadrado es igual a que ustedes digan 3 por 3 es 9 Lo vamos a dejar en paréntesis porque este es un producto ¿Verdad? Ahí lo tenemos Ahora ese 9 está multiplicando va a pasar a dividir por tal razón decimos nosotros que es 18 entre 9 y este va a ser igual a A ¿Y cuánto vale A? Bueno, 18 entre 9 ese va a ser igual a 2 ¿Qué significa eso? Eso significa que ya encontramos lo que es es el valor constante que es A Entonces ¿Cómo nos va a quedar esta expresión? O sea, esta ecuación nos va a quedar de la siguiente manera en el literal B nos va a quedar Y va a ser igual a de B de A vamos a poner ¿Qué? Vamos a poner 2 x al cuadrado y prácticamente así nos va a quedar ya desarrollado lo que es el literal B y para terminar de explicar ya lo que es el número 1 pues lo vamos a hacer por aquí chicos y chicas y lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a decir en el literal C cuando x es igual aquí lo tenemos es igual a 6 y y va a ser igual a 18 ahí lo tenemos ¿verdad mi asistente? Ahora siempre lo que es la ecuación y va a ser igual a ax al cuadrado ahora en vez de y vamos a poner 18 igual a paréntesis porque este es un producto y en vez de x vamos a poner 6 ¿Elevado a qué? Elevado al cuadrado mi asistente ¿Qué te parece? Ahora decimos 18 igual a paréntesis ¿Cuánto es 6 al cuadrado? Es lo mismo decir 6 por 6 es 36 Ahora este 36 está multiplicando va a pasar a dividir por tal razón decimos nosotros entonces que 18 entre 36 va a ser igual a a Ahora ¿Qué te parece mi asistente si venimos nosotros y lo simplificamos de una sola vez sacándole si ustedes observan chicos podemos sacarle 18 ¿Verdad? ¿Sí o no? ¡Ah! Porque tanto el numerador como el denominador tienen que tienen 18 ¿Cuál sería la 18 de 18? Es 1 ¿Verdad? Y 18 de 36 es 2 Entonces podemos decir nosotros de que el valor de A en el literal C del numeral 1 es 1 medio Y ahí tenemos nosotros la primera respuesta mi asistente ¿Qué te parece? Aquí lo tenemos Ahora ¿Cómo nos quedaría entonces esta ecuación? Nos quedaría de la siguiente manera Y va a ser igual a de B de A vamos a poner ¿Qué? Vamos a poner 1 medio x al cuadrado Y así les va a quedar ya contestado lo que son tanto el literal A el literal B y el literal C del numeral 1 Continuando con la explicación pues en esta oportunidad vamos a explicar el numeral 2 que dice de la siguiente manera El volumen de un prisma de base cuadrada y altura constante varía proporcionalmente al cuadrado del lado de su base Si el lado de la base mide 2 centímetros y el volumen es igual a 12 centímetros al cubo la pregunta que nos hacen es ¿Cuánto mide su altura? Ahora para poder contestar esa pregunta chicos y chicas bueno hay que tener presente lo que nos dice aquí de color verdecito que el volumen de un prisma es igual al producto de su altura por el área de su base Ahora y como pueden ver ahí ¿Verdad? Podemos decir nosotros de que vamos a hacerlo por aquí mi asistente vamos a decir de que si Y representa el volumen de que el volumen del prisma podemos plantear nosotros lo que es la siguiente ecuación la que ustedes digan Y va a ser igual a A a la X al cuadrado Ahora en este caso como nos dice de que el volumen es igual a que a 12 centímetros al cubo o sea aquí en este caso como estoy representando aquí a Y como el volumen del prisma entonces de en vez de Y ¿qué vamos a poner? Vamos a poner lo que es el 12 ¿Qué te parece mi asistente? ¿Igual a qué? Igual a A y en este caso paréntesis porque este es un producto y de en vez de X ¿qué vamos a poner? Vamos a poner lo que dice aquí de que si el lado de la base mide 2 centímetros o sea de que en este caso tenemos lo que es X de en vez de X vamos a poner 2 y eso elevado al cuadrado Ahora luego decimos nosotros aquí 12 va a ser igual a paréntesis ¿Y cuánto es 2 al cuadrado? 2 al cuadrado es igual a que ustedes digan 2 por 2 es 4 Ahora este está multiplicando va a pasar a dividir por esta razón decimos nosotros de que 12 entre 4 y ese va a ser el valor de A que sería la constante ¿verdad mi asistente? Ahora ¿y cuánto es 2 entre 4? Bueno 2 entre 4 es igual a 3 ¿Qué significa eso? Eso significa de que el valor de la constante es 3 por lo tanto podemos decir nosotros entonces de que si ustedes observan encontramos lo que es el valor de A y si ustedes observan en la figura se darán cuenta de que en este caso ¿quién es A? A está representando lo que es que ahí lo tenemos lo que es la altura por lo tanto como decía mi abuelito por ahí pues hay que ir aterrizando ¿verdad? por lo tanto podemos decir nosotros entonces de que su altura como dice ¿cuánto mide su altura? que aquí lo tenemos que es el valor de A que ya lo encontramos aquí su altura ¿mide cuánto? mide 3 ¿y estos son qué? estos son centímetros bueno pues si te gustó el video dale like y compártelo y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao Dios te bendiga